MUNICIONES DE ALTO ALCANCE Tenemos muestras de casquillos y nos hemos recolestado todos, todos porque todos los hermanos fallecidos han fallecido con balas de alto alcance. Estas son las misiones que han utilizado. ¿Cuántos policías aproximadamente han intervenido ese día? Tenemos entendido que en el campamento hay más de 1.500 policías y un promedio de 750 de la policía. ¡Suscríbete al canal!